Necesitamos blanquillos o huevos. O eggs. Eggs. ¿Puedes decir eggs? Huevos. Y aquí tenemos pan. Ok. Y mantequilla. ¿Y qué más? Cinnamon. No sé cómo es en español. ¿Qué es cinnamon? Canela. Canela, gracias. Te ayudo con eso. Ok. ¿Cuántos vamos a hacer? ¿Cuánto quieres? Uno, dos, diez. Bueno, Selena, cuéntame, ¿qué estás haciendo ahora? Estamos haciendo promoción para el nuevo disco Amo Prohibido. ¿Qué comiste? Yo comí, ¿cómo? Tienes de pan. Aquí venga Selena contando todo lo que había comido ese día. Su hermana, su sed, es quien le está grabando. Big white fish. Slightly seasoned with lemon and pepper. ¿Cómo te sientes? Me siento relajada. ¿Relajada? ¿Contenta? ¿Ya descansaste? ¿Tomaste estos ocho vasos de agua? No, de Coca-Cola. Mira, mira, mira cómo se nutre. Esto es lo que come antes de subir al escenario. Sí. Muy bueno. Es toda la energía, toda la azúcar. Exacto. ¿No es cierto? Hoy queremos preguntarle a nuestros invitados. ¿Sabes hacer de comer? Claro que sí. Ándale, aparte de guapa, sexy y cocinera. Claro. ¿Y qué? ¿Cuál es el platillo que más te gusta preparar? Bueno, mariscos y pues arroz con pollo. Que se sirve con papas. Claro. Y pues con frijolitos perrafritos. ¡Uh! ¡Ay, eso es delicioso! ¡Claro! Y las tortillas, pero no sé cómo hacer los tortillas. Salen muy duros. No salen bien. Hay que aprender a aplaudir, a amasar. Ajá. ¿A ti te gusta que mejor te aplaudan? Exacto. Es más sencillo. Sí. Pues mejor me lo compro en la tienda, ¿no? Llanes. Algún día, invítanos. Invítanos, tráenos aquí un platillazo de esos para que lo pruebas. Claro que sí, me encantaría. ¿Cuándo? Aproción es que estés aquí con nosotros, ¿ok? No, es puro comer. Me encanta comer chocolate, todas las cosas dulces me encanta comer. Pero tienes que conservar una dieta, ¿no? No, hay veces que si me pongo un poquito gorda en las caderas, sí me hago una dieta, pero todavía bien, me como mucho. O sea, Monterrey te quiere. Gracias. Y el cabrito también. Por eso estamos aquí. Así como buscar flores, ¿dónde está? Pues, ¿es lo que comes cuando vas a Monterrey? Bueno, me gusta comer, pero no me gusta el sabor después. Me gusta echar mucho este chile. Pero está bien, sí me encanta comerlo. Entonces, ¿pero el platillo favorito ahora que vas a México? Mi mejor platillo es carne tan pequeña. ¿Carne tan pequeña? Sí, ajá. Con chile picante. Ajá. Con mucho chile. ¿Qué comes tú en tu casa? Me como de todo. ¿Tú cocinas? Ajá, claro. ¿Todo a tu comida? Mariscos, filé meñón. ¡Voila! ¡Mmm, qué rico! French toast, cruda a lo sedeno a control. ¡Pesame! Y cuando me engordo las caderas, yo trato de comer mitad de un platillo normal. Es que me como mucho, especialmente los dulces. Cuando me levanto en la mañana, tengo un sabor para comer algo que es dulce, ¿no? Y eso es malo. Y estoy celebrando hoy en día. ¡Waterburgers for everybody! A ver si es tan tranquilo que... ¡Tengo que! ¡Mueve! ¿Está vivo o no? ¡Mueve! La última pregunta. I'm sorry. He said I had something in my queue, so I was like... That's all right. Mmm... Where do you see the Tejano music going in a couple of years? Is it international, maybe? Definitely. It's already international. It's crossing over into Mexico, which before, you know, the Mexicanos and la República Mexicana didn't accept Tejano music, and now it's being accepted. It's heard everywhere. It's also going into Argentina and Puerto Rico and... In Germany. In Germany. Uh-huh, yeah. It's going everywhere. It's going everywhere. And you're going to be right there with it, right? I hope so. You have something on the bottom of your shoe. Oh, yeah. Can you get that shot? Can you get that shot? Oh, man. Okay, continue. Hey, can I wipe it on this table here? He's trying to be all cool with her. Don't mind the smell. Note of the song. Yes, darling. Love it. Will you sing a piece of the song? I'm so tired. What? Will you sing a piece of the song, love it? I'd love to. Which part? The beginning. The beginning. What key is it in? It's in the... The key that opens the trunk. It's in the key that opens the door of the trunk. ... más que perderme en un abismo de tristeza y lágrimas, no me queda más que aguantar bien mi derrota y brindarte felicidad, no me queda más si tu regreso hoy sería una imposibilidad y esto que no era amor, lo que hoy niegas, lo que dices que nunca pasó, es el más dulce recuerdo de mi vida, help me out, yo tenía unas, aquí tenemos un video con Elsa García en Puro Tejano there's also going to be a perfume that's going to be coming out, the Selena perfume and it's going to smell like chorizo en huevos I'm just joking, I'm more like menudo, that's what Robert said me como de todo, especialmente los pan, dulces, ostres, pais, de queso y puedes preguntar a los muchachos, me puedo comer te gusta mucho, que tipo de comida? bueno, claro, música, perdón, música, estoy hablando de música, comida mexicana, arroz con pollo es mi favorito y doble peperón y pizza, me encanta, puedo comer mediano completamente con mucho queso? no, normal, con lo, como hiciste, con el pan bien delgadito? ajá, exacto, ahora, te gusta el chile? la comida mexicana te gusta así con chilito, comes picante? sí, mucho, pico de gallo, salsa roja, verde, lo que sea de nada más acabé de probar chipotle, ¿cómo se llama? chipotle es buenísimo, chipotle luego hay una receta de chipotles rellenos de queso pero delicioso ah, cocines tú? mira, más o menos le hago el Nintendo ¿estás captado? no, 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 para nada ajá, bueno, llama ese número para 91, 800, para más información ¿eres buena para la cocina o no? pues, sí ¿qué es lo que mejor te sale en la cocina? bueno, pues, la verdad, mariscos ajá este, arroz con pollo, frijoles este, ¿qué más? pues, cosas muy típicas, platos mexicanos ¿sopa de lata te sale rica? no, ¿qué es eso? la sopa de lata, la también, pues, esa no te sale bien ¿de qué? ah, te sales esa me sale muy bien ¿eres? te sale yo estaba, sí, sí cada vez que la veo pasar diferentes en su manera de ser Luis y Selena sin embargo, complementa equivocada no me importa y es para mí no me importa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!